No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que no me apuestes en la que irte, ey, 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 que me estres en el demasiado lugar para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que no me dé nada el amor, no, 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 tengo una emoción demasiado, mamá, para que te pueda gustar Uuuuh Y no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, te caiga ya Tengo una cara que no puede esperar, tú me vas a olvidar Y ahora mira, 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 la mirada me despegaste Y ya me estoy aquí ya, hey, hey, hey Y si eres mi madre me vas a olvidar, me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Una esfera por aquí estar y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Una esfera por aquí estar y mírate, y mírate Sombra aquí, Sombra Allá Sombra aquí, Sombra Allá Sombra aquí, no me hayas Sendate, Decastlet y funds Sónale, decastlet y fundador Sónale, decastlet y fundador ¿Sombra aquí, don la llama? Sendate, decastlet ywiąz Sendate, decastlet y fundador Sónale Nidate, nidate, nidate nidate, nidate nidate nidate